¿Qué día es hoy? Día del empleado de comercio y por eso muchos disfrutaron de este día de descanso. Exactamente. Habitualmente trabajan. Con un cambio adelantado. Recordemos que la fecha exacta es mañana 26. Pero a nivel nacional se decidió para que tuvieran un fin de semana largo de tomarlo hoy lunes. Así es. Bueno, las grandes superficies de supermercados se mantuvieron cerradas. Todas. Pero hubo algunos comercios que decidieron abrir sus puertos. Así que nuestra cámara salió a recorrer la ciudad y tenemos un informe especial sobre este tema. Lunes 25 de septiembre, hoy es el Día del Empleado de Comercio. Tengamos en cuenta que a nivel nacional se festeja mañana, martes 26. Aquí en Villa María se ha adelantado para hoy, teniendo en cuenta que el próximo miércoles es el aniversario, es el cumpleaños de nuestra ciudad. Tenemos que aclarar lo siguiente. Los supermercados y los mayoristas en su gran mayoría hoy lunes 25 mantienen sus puertas cerradas. La situación de los comerciantes, salimos nosotros a la calle, al centro, a averiguar cuáles abren, cuáles cierran y qué van a hacer el día miércoles. Todo eso en el siguiente informe. Hoy, por más día del empleado de comercio que sea, nos toca abrir las puertas. La verdad que es algo que también, o sea, como han bajado mucho las ventas, esto se viene viendo ya desde principios del año pasado. Entonces, bueno, está en querer darle a la gente la oportunidad de que también el día que muchos comerciantes no trabajan, nosotros podamos abrir las puertas para tratar de generarnos, ¿cierto? Digamos, una posibilidad a la gente de que salga a comprar el día del empleado de comercio, que por ahí no tiene tiempo de hacerlo. Y bueno, también nos sirve a nosotros como para seguir apostando a que todos los días podemos ir creciendo un poquito más, ¿no es cierto? Con respecto al miércoles, el Día de Villa María, ¿van a abrir sus puertas aquí? No, no, el miércoles no, el miércoles nos vamos a tomar el día. Creo que muchos comercios lo van a ver de esa manera por el festejo bueno de nuestra ciudad, donde va a haber mucho movimiento de gente concentrada, más que nada, en los espectáculos que va a brindar la ciudad. Así que nosotros vamos a estar del lado del espectador, ¿no es cierto? Vamos a cerrar las puertas y bueno, vamos a festejar también el Día de Villa María como corresponde. Hoy tenemos abierto normal, porque estamos trabajando los dueños, digamos, entonces no tenemos empleado y bueno. ¿Vos le dijiste abrir las puertas? Sí, abrimos, vamos a trabajar normal, lunes, martes y miércoles, normal, porque no está la situación como para tener cerrado y bueno, y no, aparte no tenemos empleado. Si no tendrías que cerrar dos días en la misma semana. Dos días en la misma semana no, ya es mucho, no, y menos los principios de semana que uno por ahí puede poder vender, que la gente anda, ¿viste? Vamos a esperar a ver qué pasa, por ahora viene tranquila la cosa. Nosotros abrimos, yo tengo la suerte que el negocio mío es mediano, no es grande, y que trabajo con mis hijos, así que hemos decidido abrir. Hay una fuerza mayor, el negocio necesita abrir porque los bancos están abiertos. Si los bancos no abrirán, entonces el negocio tiene la posibilidad de cerrar también, pero como nosotros compramos acá todos con cheques, los cheques entran y si el negocio está cerrado, el banco nos llama a que vengan a depositar. Y después que bueno, yo tengo la ventaja de que... ¿Es un negocio familiar? Es negocio familiar, entonces vengo con mis hijos y gracias a Dios que abrimos, hay gente dispuesta a comprar, así que... ¿Siempre años anteriores también abren las puertas para el día del empleo de comercio? Sí, 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 yo vengo con mis familias y trabajamos y si no, hay algo para hacer acá adentro. Hoy lunes abrimos normalmente y creo que el día de Villa María es el que vamos a permanecer cerrados, pero hoy lunes horario normal todo el día. Bien, ¿cómo ves el movimiento? Ha arrancado la mañana hace un rato nada más, ¿cómo ves el movimiento de este día del empleo de comercio? Y se ve obviamente más tranquilo, pero yo calculo que más tarde se tiene que empezar a activar un poco. Bien, ¿en años anteriores, en el día del empleo de comercio, has abierto también las puertas? Sí, siempre he abierto todos los años el día del empleo de comercio. Decidimos abrir porque bueno, se juntan como siempre en Villa María dos días feriados en la misma semana y es muy difícil tomar la decisión porque los dos días son importantes y decidimos hoy abrir porque el miércoles realmente la ciudad para completa. No hay bancos, no hay municipalidad, no hay escuelas y también es injusto que a lo mejor las chicas del negocio el día miércoles vengan a trabajar y toda su familia se quedara en su casa. Por eso elegimos uno de los días, hoy con un grupo más chico, hicimos... Un grupo trabaja la mañana y ese grupo la tarde no viene y viceversa. Exactamente, el grupo que viene la mañana no viene la tarde, así que en realidad van a trabajar mediodía nada más y bueno, llegamos a este acuerdo para mejor de todos, de la familia y de los comercios.